¿Qué es la dinámica de la conversación? Hay algunas mujeres que ya se han comunicado con nosotras y nosotras con ellas para invitarlas, para que estén personas que trabajan en diferentes ámbitos del arte, en diferentes ramas del arte, que nos interesa que den sus testimonios, su experiencia, compartan sus saberes y ahí se dé la conversación con otras personas también que o bien quieren trabajar hoy o mañana en eso o trabajan o no han podido trabajar. Y nos parece que el tiempo también fue acertado. Venimos de tener hace un mes más o menos, creo que fue en junio, que hubo un encuentro en Montevideo de mujeres que trabajan en la cultura y también de mujeres músicas. Gracias. El tema es tan debate y nos parece que no nos podemos quedar acá. En Libertad no nos podemos quedar atrás en dar esa conversación. Desde que surgió el colectivo acá en Libertad, bueno, se ha mantenido, eso es una buena señal, se ha trabajado, se ha tratado de abordar temáticas, ¿no? Creo que ese es el camino y para muchas mujeres tienen donde recurrir, donde consultar. Sí, exactamente. Nosotros tratamos de estar abiertas también a propuestas que vengan de diferentes personas y obviamente tratar de vehiculizarlas. Nosotros no tenemos financiación de ningún tipo de organismo ni del Estado ni organizaciones aparte. Así que, bueno, nos es difícil a veces concretar algunas cosas, pero bueno, a medida que podamos siempre estamos abiertos a escuchar y obviamente en situaciones de violencia que ameritan un mínimo acompañamiento lo hacemos y derivamos a las instituciones pertinentes. Eso sí, por lo menos tener la información, manejar la información, brindarla, que eso es lo principal, ¿no? La información es lo que te da poder para poder salir de esas situaciones, muchas veces muy dolorosas, obviamente. Y bueno, y eso es lo que estamos brindando hasta ahora y lo que podemos brindar hasta ahora. Después también estamos, nos presentamos a un proyecto para conseguir unos fondos, que son los fondos Mujeres del Sur. Vamos a ver si tenemos suerte. Son fondos mínimos, pero bueno, nos gustó la propuesta y vamos a ver si sale ese proyecto. Vamos a tener alguna movida próximamente, en los próximos meses. Mayoritariamente han trabajado, como tú decías, ¿no? En casos de violencia doméstica, además. Pero está bueno también que se aborden otros temas. Pero ese es uno de los temas que quizás más sigue perjudicando, ¿no? Que hay que como que seguir trabajando. Sí, sí, por supuesto. Eso es continuo, ¿no? Y todas las organizaciones, mujeres, colectivos feministas, si están abocados hacia eso, por más que vos trabajes, no sé, en Mujeres y Comunicación, por ejemplo, no sé, Cotidiano Mujer, que trabaja, ¿no? En esa temática. O Mujeres en el Horno, que trabaja el tema del aborto. Igualmente, las mujeres que llegan planteando situaciones de violencia o diferentes tipos, ahí van a tener información, como también lo van a tener de parte de nuestro colectivo, ¿no? Van a tener la información que necesiten para poder salir de esa situación o mínimamente tener los recursos, acceder a los recursos para poder salir de esa situación. Eso es muy importante. Pero tampoco podemos dejar de ver otros temas, ¿no? Y este tema, mujeres que trabajan en la escultura, es muy importante. Porque la mujer, obviamente, ha sido invisibilizada en todos los aspectos. Y en la cultura, muchísimo, muchísimo, a través de la historia, hay muchas mujeres que han escrito, que han sido músicas, y no tenemos, o sea, no sabemos ni quiénes fueron, no conocemos sus trabajos. Entonces, nada, nos parece importante visibilizar esa problemática y decir, a ver, bueno, acá en Libertad, ¿quiénes están trabajando? ¿Quiénes han trabajado? ¿Cómo se puede potenciar eso? ¿Cómo nos podemos potenciar también como mujeres, o sea, que trabajen en la cultura, que se conozcan entre ellas, que se pueden juntar a hacer un proyecto? No sé, esas cosas van a salir en el conversatorio, me imagino. Y bueno, me parece que es súper importante que se dé esa charla, ¿no? La mayor parte de las mujeres que trabajan en el arte, trabajan asociadas a la docencia. Y esa es una de las cosas que se vio a raíz de estos encuentros que tuvieron lugar el mes pasado en Montevideo. Entonces, eso nos da una señal muy clara, por qué las mujeres se quedan, nos quedamos trabajando en la docencia en relación al arte y la cultura, y los varones hacen sus proyectos. Entonces, eso nos da como una señal muy clara, nos parece que está bueno y que es importante traerlo, conversarlo y ver qué surge de eso, ¿no? Y ya estábamos. Y ya estábamos.